Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, oígame, ponga especial atención a lo que le voy a decir. ¿Alguna vez ha visto a usted, ha visto usted a la poesía caminando? Yo sí. Se llama, tiene de nombre el invitado que tengo hoy, se llama Roberto Yuste Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Rosy. ¿Qué tal? Bueno, ahora en serio, poeta autodidacta. Sí, es cierto. Es decir, no he estudiado ninguna asignatura que tenga que ver con las letras y por eso me he considerado autodidacta, pero desde muy pequeñito, desde que tenía quizás ocho años. ¿Ocho añitos? Madre mía. Bien, esta tarde a las ocho, en la Biblioteca Pública, vamos a poder ver tu exposición. También, ¿qué se llama? Cuentos y relatos. La noche. Exacto. ¿En qué consiste? A ver. Bueno, es mi obra que hice durante bastantes años, hasta hace pocos días, que me salió la poesía de los achipencos, que luego os voy a contar. Sí, la historia. Y bueno, pues en esta obra narro emociones, sentimientos, historias que me han pasado a lo largo de tu vida. Sí, de mi vida, exactamente. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? 48. 48 años. ¡Hala! Si parece que tienes treinta y poco. Bueno, bueno. Bueno, 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 bien cuidado, por lo menos estás. Gracias. Escribirle un poema a los achipencos. Cuéntame esa historia, porque ahora mismo lo van a entender todo. Bueno, te cuento. El pasado mes de febrero estuve en la fiesta de los achipencos, ahí en Puerto del Rosario, en la playa de los pozos, e hice una sesión fotográfica a casi todos los asistentes de la fiesta, siempre pidiendo permiso y diciendo que iba a hacer un reportaje en mi página de Facebook y la mayoría accedió a que les hiciera la foto. Y entonces, con el paso del tiempo, pensé en crear una especie de concurso agradeciendo las votaciones que iban haciendo la gente a las fotografías. Y me encantó la fiesta, Rosy, me encantó la fiesta y quiero volver los próximos años a este evento. Y hace apenas ocho días creé la poesía de los achipencos que, si me permites, te la voy a recetar. Claro, por supuesto. Dice, empieza la gran fiesta achipenca y Puerto del Rosario se viste de color. Celebrando sus 20 aniversario, majoreros, majoreras y canarios pasan a la diversión. Doncellas, blancanieves, príncipes y princesas, piratas izando sus banderas al sol, cualquier alegoría es válida pa' celebrar esta fiesta con todo su esplendor. Por mar y por tierra, los achipencos pasan a la acción. Con sus mejores galas carnavaleras, niños, adultos y jóvenes danzan desde la bahía hasta la playa de los pozos con pasión. No hay tiempo para la melancolía, no hay espacio para la desolación. La original fiesta camina de noche y de día y Puerto del Rosario brilla con su singular resplandor. Madre mía. A ver, hay que decir bien los datos. Esta noche, hoy jueves, 15 de junio, a las 8 de la tarde, se inaugura en la Biblioteca Municipal esta exposición de Roberto Yuste Delgado que se titula Cuentos y relatos, la noche. Va a haber más cosas. ¿En qué consiste la exposición? Porque no es una cualquiera. Exacto. Bueno, aparte del recital que voy a exponer en la biblioteca, voy a repartir poesías gratuitas que los ha hecho para todo el mundo. La asistencia puede ir cualquier persona. Sí, pero ¿vas a repartir poesías a todos? Exacto, a todos los asistentes al recital. Pero ¿y qué pasa si no tienes tantas poesías? Bueno, tengo más de 200 poesías. El espacio, me dijo Mari Carmen y Chus, que me han ayudado mucho en este proyecto, que es la directora de la biblioteca y también Chus, me han dicho que el espacio, como máximo, bueno, el espacio oficial es, no sé si para ciento y pico personas, aunque han llegado a entrar 200. Entonces, teniendo en cuenta ese dato, pues he traído de Segovia, ya que soy de ahí de Segovia, más de 200 poesías para repartir a los majoreros y majoreras de esta isla que me encanta. Bien, bien. Y luego también voy a repartir a los ocho finalistas, porque sí que es cierto que creé una especie de concurso a las mejores fotografías. Sí que es cierto que la gente ha votado, no en cuanto a la calidad de la vestimenta de los achipencos, sí que hay alguna muy buena, pero también han votado la originalidad y el tema que trata, porque, por ejemplo, hay una fotografía de un chaval que tiene simplemente una peluca y un collarcito de la paz y la tal, y entonces esa ha sido una de las más votadas. Y su vestimenta no es la más original, pero sí que han votado, digamos, la temática que iba vestido ese personaje. Sí, que esa foto a lo mejor fue la que más llamó la atención, la que más gustó. Sí, bueno, hay fotos, bueno, esa fue la penúltima, sí que hay fotos muy buenas, pero bueno, aquí lo que se premia es la originalidad de la vestimenta, también la temática y, bueno, lo que la gente de Facebook ha creído conveniente. ¿En esa exposición van a estar esas fotos? Sí. ¿Cuántas aproximadamente? Bueno, yo hice unas 140 fotos y puse los ocho finalistas, no puse ni el primero, ni el segundo, ni el tercer premio, sino puse ocho finalistas que van a recibir, aparte de la poesía, que van a coger de forma gratuita, cuentos y relatos que les voy a regalar yo. Y todos en papel tipo pergamino. Oye, yo te quiero conocer más. A ver, ¿cómo descubres la isla de Fuerteventud? ¿Por qué vienes aquí? Bueno, vengo porque una amiga mía vive aquí en la isla y, bueno, pues ya sabes lo que pasa con los amigos, que hay que visitarlos, hay que estar con ellos, ¿no? Entonces... No, sí que me lo dices y sí que es verdad, cosa que muchas veces no hago. Hay que hacerlo, hay que tratar bien los amigos y hacerles una visita de vez en cuando. Sí, es verdad. Y me enamoró la isla y, bueno, ya este es el cuarto o quinto año que vengo. ¿Y nunca habías visto los archipencos? Nunca. Porque no coincidías en el mes de carnaval, ¿no? Exacto, porque normalmente venía a lo mejor en septiembre o en octubre y este año es el primer año que vengo en febrero, ya que mi amiga estaba embarazada. Eso es muy fuerte lo que vas a decir, ¿eh? Sí, estaba embarazada y me dijo, oye, Roberto, vente para acá a ayudarme y tal con la casa. Y digo, vale. Y entonces llegué ahí, llegué a la isla, exactamente llegué, no sé si el 10, el 12 o el 15. Rompió aguas cuando llegué. Ya. La vi, vi cómo paría a su niña, con lo cual me dio un pequeño subidón. ¿Pequeño? Madre mía, sí. Un pequeño, un gran subidón, porque estuve como 24 horas sin dormir, o sea, simplemente por ver el nacimiento. Muy fuerte eso, ¿verdad? Sí. Y luego, ese fin de semana, curiosamente, pues fue la fiesta chipenga esta y nada, me lo pasé pipa con la gente, que es muy amable, muy cariñosa y, bueno, me lo pasé genial. Sí, porque Fuerte Aventura ¿te gusta todo? Me gusta todo, me gusta la gente, me gustan sus playas, me gustan, digamos, los amigos que tengo por parte de esa amiga mía que tengo aquí, o sea, me gusta todo, Rosy. O sea, que te veo viviendo aquí, ¿eh? Bueno, quién sabe, quién sabe. Yo te lo decía fuera de antena, digo, uy, estás a un paso de venirte aquí a vivir, ¿eh? Es posible, es posible. Esto es muy distinto, pero que es muy distinto a Segovia, pero, bueno, yo no sé cómo se vive en Segovia, pero aquí se vive muy bien, ¿eh? Sí, 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 eso, es indiscutible. ¿Qué diferencia ves tú, venga, en estos días? aparte del tiempo, ¿qué llevas aquí? también la actitud de la gente, que es como más relajada, y eso me encanta, no es tan estresante que la gente va caminando, y eso que vivo en Segovia, que normalmente voy mucho a Madrid, de hecho estuve viviendo en Madrid, y la gente es súper estresante y tal, ¿no? Aquí la gente se lo toma como más con calma, ¿no? Y eso me encanta, eso me encanta. ¿desde cuándo haces poesía? Me comentabas al principio sobre los ocho años, ¿recuerdas aquella vez que escribiste? Sí, recuerdo, yo, bueno, yo vivo, desde hace, tengo 48 años, desde hace 46 años vivo en el Bosque Real de Río Frío, donde está el Palacio Real de Río Frío, donde mi padre fue guía del palacio, y en una ocasión me enseñó mi padre el palacio, y nos paramos en unos dioramas, que son unos espacios donde hay animales disecados, y me paré delante de un animal y le dije, oye, papá, ¿ese animal cómo se llama? Y me dijo, mira, hijo, ese animal se llama el urogallo, y es un animal que cuando canta, cierra los ojos, entonces el cazador aprovechaba para matarlo, y me inspiró en esta poesía. Es una poesía que escribí con 8, 8, 8, 9 años, no más. Pero, ¿y cómo te puedes acordar? Es que tienes una memoria que es alucinante. Sí, bueno, yo, todo lo que escribo, lo archivo en mi mente. Quizás, no me digas que me aprenda de memoria la poesía de Unamuno, la poesía de Machado, o tal. O un texto, si yo te digo, apréndete de memoria este texto. Quizás sí, quizás sí, pero digamos que como las poesías y los relatos o cuentos, los hago desde dentro, pues eso me ayuda mucho a que se incruste en mi mente, ¿no? Y se... Joder, dame un poco, hombre. ¿Eso no se pega? La poesía de Uruguayo. La poesía de Uruguayo. Venga, vamos allá. En el monte hay cazadores que llevan rifles al hombro para cazar bellas aves en este lindo entorno. Se oye un bello cantar y él es como un trovador. El cazador tira a matar y éste muere con amor. Se llamaba el Urogayo, que era un buen cantautor y él imitaba al viento y no quería dolor. Por sus oscuras pupilas no pudo ver al cazador. Lo destierran de esas tierras y él ahora no es el mayor. Sangre corre por el monte, duelo hay entre cazadores y con un sol tan radiante lo matan con mil amores. Abusadores, cazadores. Sí, sí, sí. Aprovechan cuando el Urogayo está cortejando, ¿no? Sí, sí, sí. A la hembra. Exacto. Hay que verla. Hay cosas que aprende uno. Madre mía, vaya semanita que llevamos los que siguen este programa, ¿eh? Aprendiendo una de cosas. Oye, ¿el Bosque Encantado qué es? El Bosque Encantado es el bosque donde yo vivo, que le hice un cuento. Es como llamo yo al Bosque Real de Río Frío. Bueno, ¿por qué le llamo el Bosque Encantado? Porque, digamos, el 98% de mi obra surge de ahí. Es como... Qué alucinante eso, ¿eh? Sí, es como... Digamos, la inspiración me viene del bosque, del bosque donde habito. Y sí que es cierto que hace algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, quizás ocho años por ahí, creé un cuento donde se divide en dos partes. La primera parte era cuando venía yo de Segovia a Río Frío, al Bosque de Río Frío, que me surgieron unas emociones y tal. Y la segunda parte es el cuento, propiamente dicho, que termina con los cinco principios del Reiki. El Reiki es una terapia, o digamos, una terapia complementaria, la medicina tradicional, que se está dando también en hospitales de Madrid, de Barcelona, de Valencia, y el cual yo tengo el tercer nivel. Vamos al cuento. ¿Te parece, Rosy? Sí. Dice, notaba cómo mi cuerpo era bombardeado por gotitas de agua que se deslizaban por mi piel caliente, fabricando sueños, emociones y sentimientos que había olvidado. Y después de abrir ese baúl de los recuerdos y haberme hechizado de esa noche tan maravillosa donde las estrellas y los satélites brillaban por su ausencia, cogí mis 160 caballos por nombre Fiat Bravo y cabalgué hacia el Bosque Encantado, como llamo yo, al Bosque Real de Río Frío. Un buen día visitó el Bosque Encantado un ciego y se quedó allí durante mucho tiempo. Al cabo de unos meses de embelesarse de ese lugar y fundirse con la naturaleza y hablar con los animales y las plantas, se le acercó un tuerto y le dijo, je, 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 yo por lo menos tengo un ojo, veo la mitad de las cosas, sin embargo tú no puedes ver nada. El ciego se le acercó con mucha calma y astucia, puesto que conocía el lugar y, como mirándole a los ojos, le dijo, mi querido desconocido, es cierto que no puedo ver el exterior de las cosas, no puedo ver los colores que resaltan en los animales y las plantas, no puedo ver las montañas, la nieve, no puedo ver el llanto de un niño cuando tiene hambre, cuando tiene sed o cuando tiene miedo. Sin embargo, me miro en mi interior y aprovecho el 100% de mis otros sentidos y se agudiza el sentido de la intuición, que equivale a la vista. El tuerto, asombrado, le dijo, oh maestro, perdóname si te he ofendido, por favor, enséñame ese sentido, así podré reírme de los que se rieron de mí. El ciego le contestó, mi querido tuerto, te enseñaré ese sentido simplemente para que des una lección a esos inocentes, no para que les insultes, darles una lección, muy poderosa, que nos sirve a todos. A los ocho minutos, el ciego le puso sus manos sobre sus ojos y durante ocho minutos le dio la única lección que debería de aprender en su vida. Solo por hoy, no te preocupes. Solo por hoy, no te irrites. Solo por hoy, agradece los dones que te da la vida. Solo por hoy, respeta a todo ser viviente y solo por hoy, haz tu trabajo honestamente. Pero por favor, qué bonito, es que yo le tengo que aplaudir. Aquí tiene que venir gente también. Gracias. Qué maravilla, qué bonito, ¿eh? ¿De dónde, de cómo se hace eso? Me sale de aquí, me sale de aquí y bueno, pues creo cosas, dependiendo de mi estado de ánimo, creo unas cosas, creo otras, bueno. Pero hay que tener unas reglas a la hora de escribir esto. Bueno, las reglas te salen del corazón, Rosy, es decir, yo no tengo en mi mochila una gran cantidad de libros leídos como para hacer estas obras. No, bueno, sí que leo de vez en cuando, aunque, ya te repito, no tengo muchas obras en mi mochila, ¿no? Por eso te digo que mis obras, principalmente, bueno, me considero autodidacta, es decir, que me sale de dentro y ya está. ¿Sabes lo que te digo que me encanta? Porque conozco a gente que, es que yo leo Punxet y no saben ni el retrato ni cómo tiene la cara Punxet. Ya. Y tú por lo menos mira lo que dice. Claro, sí. Tú por lo menos dices, yo no he leído muchos libros. Claro. Pero me encanta, es que me encanta, claro, eres auténtico, ¿no? Bueno, soy Roberto, simplemente. Oye, yo no sé si está bien que te lo diga en antena, pero lo de la crisis existencial, esta, que a lo mejor a mí también me puede ayudar por esto de la edad y demás. Dicen que a partir de los 40 años es una edad perfecta, muy bonita, que estamos en pura explosión y bla, bla, y un montón de cosas más. El médico me dijo que lo mejor de los 40 era la experiencia que tenía uno, dice. Bueno, te digo, yo hace como unos 15 años aproximadamente, bueno, hace más, hace unos 20 años me tuve que venir de Madrid. Rápido, Roberto, me tuve que ir a Madrid porque me dio una especie de depresión o crisis existencial. Sí, existencial. Bueno, todo debilado del estrés, trabajaba en una multinacional y entonces me fui a Segovia y me preguntaba quién me había creado o quién era mi Dios y me contesté a esa pregunta con esta respuesta, con un poema que hice, el poema de mi creación, que me preguntaba quién me había creado, quién, quién, y salió esto, dice, me ha creado la historia y su lenguaje, me han creado mi familia y mis amigos, me han creado mis conocidos y desconocidos, me habéis creado vosotros, amigos míos, y conozco mi objetivo y ese conocimiento me ha hecho más fuerte con las circunstancias y con el paso del tiempo que nunca termina. Vosotros sois mi Dios, sois la sed que voy a buscar, sois la sonrisa que intento hallar y que al final encuentro. Os quiero a todos sin excepción y eso significa que he hallado lo que más me importa en la vida, el poder del amor. Qué bonito, por favor. Ya tengo a un montón de gente que pasa por este programa y le he dicho, venga, ¿te quieres venir a mi casa? Venga, ¿tú te quieres venir a mi casa un rato? Que sea. Me encantado. Oye, te voy a invitar a que veas el vídeo de YouTube de Feli de nuestro amigo Feli, de Feli Mateo. Te invito a que lo veas. Vale. Venga, las cosas que pasan en YouTube. Y hoy jueves les traigo unos vídeos, unos vídeos que son chiquititos, llamados vines. Para el que no sepa qué son los vines, pues unos vines son tipo caseros, como especie de parodia, chiquititas, acortadas, para hacernos pasar un buen ratito, nada, uno o dos minutitos. Pero hoy les traigo una sección muy muy comprimida de varios vines del influencer y youtuber Jorge Cremades. Así que no se lo pierdan. Dentro vídeo, bienvenidos a cosas que pasan en YouTube. Hola cariño, oye, perdona, ¿puedes no volver a decir, Oli, es que no puedo con la gente que dice frases de anuncios, como, me está estresando o para él no ha matado. ¿Puedes no volver a decir ninguna frase de ningún anuncio, por favor? Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para ti. Chic para mí, chic para mí, chic, 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 para mí, chic para ti. Problemas al volante. Por fin un sitio. Me cago en la barba, este listillo. ¿Y este? Échate pa' atrás, ¿no? Que estoy yo. A ver, buscamos otro sitio, no te preocupes. Déjalo, déjalo. Mi sitio. Primero que vamos a buscar, que lo he visto yo. Lo mío, lo he visto yo, que le he puesto yo, me he metido yo el culo, que estoy yo aparcando, se mete él. Bueno, da igual, se lo dejamos a él. ¿Cómo? En mi sitio, he puesto el intermitente. Tras, esto pa' atrás. ¡Échate! Cuando buscas sitio y... No lo puedes aparcarlo. Mira, ahí hay un sitio. Uf, un poco pequeño, ¿eh, cariño? Que sí, que sí que cabe. Pero, cariño, que no entra. Venga, inténtalo. Bueno, que aquí no entra, ¿eh? Sí, que inténtalo más. Sí, que aquí no entra. Déjame aparcarlo a mí. ¿Quieres aparcarlo? Pues nada, venga, aparcalo tú. Aparcado, cariño. Los gorrillas. Por fin un aparcamiento. Mierda, un gorrilla. ¿Uno aparca? No, no, cariño, no. Y pues nada, esto ha sido todo por esta semana. Esperando que haya sido su total agrado. Nos vemos la semana que viene con más y mejor aquí, en Cosas que pasan, en YouTube. Adiós. Me encanta, me encanta, Félix. Cada vez mejor, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Vale, quiero sí. Por venir a este programa, ¿de acuerdo? Muy bien. Y nada, nos veremos esta noche, ya lo saben, esta noche a las 8 en la biblioteca, en la biblioteca pública. Oye, encantada de conocerte. A todos ustedes, ay, 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 que acabo de hacer un pequeño malabarismo. A todos ustedes, que me muevo tanto que vamos. A todos ustedes, les espero mañana a la misma hora de siempre. No se me pierdan por ahí, no se despistan. Y a ser felices, aunque sea un poquito. Vale, inténtelo. Chao. Chao.